Hola como están, hoy les vamos a preparar una receta para el día del padre Lo que vamos a preparar es una carne adobada, aquí tenemos un kilo de bistec, tenemos verduras, chiles jalapeños, nopales, limones, pepino, cebolla, cilantro, queso, piña, vinagre, chiles secos para una salsa, una salsa verde, chiles secos, tomates, aguacate, ajos, chiles de estos, piquín, y un habanero, y aquí tenemos unos olores, pues la sal, que no nos falte, bueno pues yo voy a comenzar aquí, voy a cortar la carne, voy a cortar las teras, para que nos quede bien, yo me voy a llevar estos chiles, para irlos poniendo en el comal, voy a poner estos tomates aquí en el comal, para darles una pasada nada más, y estos ajos, como siempre pues, los ajos los estoy ocupando, estos chiles también los voy a poner aquí en la orilla, estos son 10, se van a ir asando poco a poco, para que queden pues, bien asados, quede bien buenos, y estos ya que van quedando bien buenos, estos son muy poquitos, y nosotros vamos a utilizar este aguayón, pero ustedes pueden utilizar también, filete también muy suave, y muy jugoso también, y muy buenos, para dorarse, estos ya están bien tostados, los voy a ir poniendo aquí, para que se vayan remojando, ya están bien lavados, los tomates y los chiles ya están, ya también los voy a ir sacando, estos tres clavitos, y estas seis pimientitas, también les voy a dar una pasada aquí en el comal, ahora voy a cortar las cebollas, los voy a cortar en tiritas, voy a cortar dos, voy a poner estos chiles aquí en el platito, para que se vayan enfriando, y poderlos moler, pues más fácil, bueno, yo le voy a poner aquí ya la cebolla, yo tengo la cebolla, le voy a poner tres cebollas, para que rinda, y de buen sabor, con la cebolla, yo voy a ir moliendo aquí los olores, y el adobo para la carne, y primero los olor, y para la sal, que no le falta, estos ya están listos, bien molidos, como están bien tostados, pronto están, aquí los ajos, estos también están bien suavecitos, y aquí le voy a ir poniendo estos chiles guajillos, para preparar el adobo, bien bueno que nos va a quedar, aquí le voy a ir poniendo de a poquitos, para que me queden más bien molidos, le voy a poner cinco chiles chipotles, para el saborcito, y que es bien bueno, hasta aquí con todo helado, estos aquí con una pasada, están bien suavecitos, voy a poner unas ramas de mejorana y tomillo, para ponerle la carne, para que quede el sabor, y bueno, aquí lo tenemos, y bueno, si, sí, y bueno, y bueno, aquí tengo ya los ingredientes, el tomillo, y la mejorana, y la vamos a poner, y es bueno, de buen sabor, Ahora si este ya está listo para ponérselo a la carne Le voy a poner un chorrito de vinagre para que quede todavía más bueno Pues la sal para que vaya agarrando sabor Aquí le voy a poner poquita agua al morcajete para enjuagarlo Para que no se desperdicie este filito que queda aquí en el morcajete También la carne pues va a quedar más jugosa, más buena Después esta carne ya está lista, le voy a ponerla a reposar un rato Bueno, le voy a moler esta salsa porque el siguiente ya está dando esto Yo voy a ir preparando estos chiles jalapeños Están bien bonitos para rellenarlos de queso Y le voy a quitar las semillitas y las velas Esta comida nos va a quedar pero bien buena Ya casi terminamos de preparar esto Así queda bien buena Voy a preparar estas penquitas de nopal Aquí les voy a hacer unas sesgaditas para ponerle la sal y que es bien buena Por los dos lados Estas están bien buenas, bien frescas, bien tiernitas A esta salsa le vamos a poner unos pedacitos de aguacate para que quede todavía más bueno Y unas aguas de cilantro también Debe el sabor Este nos va a quedar más bueno Bueno, ya tiene el aguacate y la de esta cosa allí La salsa martajada y le voy a dar la pichurada que quede El aguacate que quede El aguacate que quede Y así no mucho, un poquito nada más para que quede En este comal le voy a poner aceite Y aquí me voy a esperar un ratito para que se caliente Bueno, ya los chiles están listos, vamos a ponerlos a dorar Aquí voy a ir poniendo estas penquitas de nopal para que se vaya amasando También buenos, recién cortaditos de la mañana Adelante un ratito y le quité las espinas Ya están bien limpias Bueno, la carne ya está marinada y el aceite ya está caliente Vamos a ponerlo Voy a preparar un pico de gallo bien pesquecito Venga, aquí tengo estas metas bien buenas Esta pues nada más voy a ocupar la mitad Este lo voy a ocupar sin semillas Esta huele bien bueno en comida porque ya la carne se está cociendo De un olor bien bueno Este voy a hacer unas tiritas para cortarle en cuadritos bien chiquitos Aquí este está listo Pues de esta peña voy a ocupar una rebanada Esta está bien buena Esta pues voy a hacer dos partes porque me quedo un poquito gruesa La poco pues más delgadita Vamos a ponerle aquí una mojita esto porque no se les voy a saborar de nada Qué pena Y aquí tengo la cebolla bien picadita para irse la poniendo Aquí le voy a poner también unas ramitas de cilantro Se lo voy a poner bien picadito Aquí le voy a poner unos limoncitos para que todavía agarre más agua Y aquí con su salecita pues Esta no debe de faltar Estos tienen un agua bien buena Esta se me está haciendo agua a la boca Este lo voy a revolver bien pues para que quede bien buena Ya a este no le puse chile porque pues Ya aquí preparamos la salsa Pero también le pueden poner un chilito verde O el que más les guste Yo voy a poner estas rebanaditas de piña para que se vayan asando Miren estos nopalitos ya van estando Están bien amarillitos, bien buenos A estas pues les van a dar un mejor sabor a esta comida Ya nada más me falta hacer las tortillas para comer Pero de aquí voy a empezar, miren yo aquí tengo la masa lista Para comer con unas tortillas recién sacaditas del comar La masa recién molidita Comernos un taco con una tortillita Miren yo aquí hice una tortilla grande Pero esta la voy a hacer más chiquita porque la vamos a servir en tacos Ahora si ya tenemos todo listo para servirnos Aquí con las tortillas recién sacaditas del comar Aquí voy a preparar dos tacos para cada uno Aquí con una rebanadita de piña Su chilito y su penca de nopal Y bien buenos Aquí está todo Ya está esto, le voy a poner poquita salsa Y también poquito pico de gallo Para que quede bueno y amarre bien Las rebanaditas de pepino Y limón, también si le gusta poner limón Y el que le guste con limón está bien Y el que no, también está bien Ahora sí, ya vamos a probar Vamos a probar Están muy buenísimos Están bien sabrosos Espero que esta comida de mes la preparamos con unas ocasiones especiales Cuando nos vemos con la familia Y ahora con el día de los papás Pues esperamos lo preparen para ellos Y para su familia también Pues yo espero les guste La preparen Muchas gracias por acompañarnos Y que pasen muy bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!